Una vieja me dio un beso Si este mes tan cumplido, que me cuide tus anuales De muchachas me cerraro, un bañito por el rato De muchachas me cerraro, un bañito por el rato Mi muchacha me sacaron, mi muchacha me sacaron ¡Arriba! 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 Música San Jacinto, Cartagena, yo llegué hasta Barranquilla Buscándote una cadena, buscándote una cadena Buscándote una cadena, buscándote una cadena Buscándote una cadena ¡Epa! 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 ¡Vamos juntos! ¡Adiós de mudilla! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que vivan los tres morales! ¡Upa! Gracias, eso me gusta verlos alegre